Todos los años, en el mes de noviembre, nosotros destinamos la sala para mostrar el trabajo del año de nuestros talleres, el de grabado, el dibujo y pintura. Y en el segundo piso de nuestro centro cultural tenemos montada una muestra de la PECH Marga Marga con invitados de Santiago, que engarza muy bien con los trabajos que hicieron nuestros alumnos de los talleres de pintura y de grabado. Y además tenemos una muestra que está montada en la sala museo, que tiene que ver con lo que a nosotros nos importa mucho, que es la identidad territorial. La exposición está abierta ya todos los días, de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, y los días sábados entre las 10 y las 14 horas. Son los trabajos de nuestros alumnos de acá, Villa Alemana, y de los artistas ya consagrados de la PECH, y una muy bonita exposición fotográfica en nuestra sala museo. Son los trabajos de nuestros alumnos de acá, Villa Alemana, y de los artistas ya consagrados de la PECH, y una muy bonita exposición fotográfica en nuestra sala museo.